Vamos a ver hoy el mejor partido que se pueda ver a estas alturas de la temporada entre el Real Murcia y el Girona, los dos primeros clasificados. Girona hasta el momento con un balance de 7 victorias y ninguna derrota y el Real Murcia está en segunda posición con un balance de 5 victorias y 2 derrotas. Nuestro rival de hoy, mucho talento, sobre todo en la posición de base, tiene Albert Sabat, el jugador ACB de Obradoiro y de Juventud, entre otros equipos que ha estado también, y bueno, otro número de jugadores que pasaremos ahora a comprobar. Real Murcia viene tras perder en el último segundo en la cancha de Villarrobledo por 67-66, mientras que el equipo catalán viene de ganar en un derbi a Hospitales por 74-56. Hoy me toca a mí, Javier Ruiz, que os voy a pasar a presentar ahora mismo a los colegiados. Ahí los tenemos, Jorge González y Eduard Colomer. Esperamos que tengan suerte en el día de hoy y que pasen desapercibidos, que es lo que siempre esperamos en estos momentos para cualquier colegiado. Como decía, hoy me toca a mí, Javier Ruiz, llevar no solo la manija de la narración, sino también los comentarios tácticos. He hecho un poquito de menos a mi compañero Chema, pero bueno, está de viaje de novio y le desalo mejor por aquellas tierras mexicanas en las que se encuentra ahora mismo. En breve pasaremos a la publicidad. Para comenzar luego, cuando queden dos minutitos, y volver otra vez con vosotros y disfrutar de este partidazo. Fundada en 1940, Frutas Buendía lleva más de 70 años dedicada a la producción y comercialización de cítricos. Posicionada como una de las principales empresas dentro del sector agrícola en la región de Murcia, mantiene el compromiso de garantizar el mayor servicio, calidad y presentación hasta su mesa. Nuestro principal reto, seguir apostando por las mejores materias primas y tratamiento especializado. Afincados en el municipio de Archena, las aguas del río Segura bañan nuestras frutas. Las experimentadas manos de los recolectores y el tratamiento que reciben nuestros productos, marcan la riqueza de cada fruto y el sabor que llega hasta el paladar de nuestros consumidores finales. Con una producción anual de aproximadamente 15 millones de kilos, disponemos de fincas propias que producen la mayor parte de nuestra producción. Un proceso controlado y reglado, nos permite garantizar la distribución de los productos a lo largo de todo un año. Disponemos de unas amplias y modernas instalaciones, dotadas de tres cámaras frigoríficas, tanto para almacenaje en frío como para desverdización. Los sistemas de información permiten gestionar, planificar y optimizar la producción para minimizar el tiempo desde la recogida del producto hasta su entrega al cliente. Sin intermediarios, nuestros productos son transportados en vehículos propios, siempre en las mejores condiciones para conseguir que lleguen a la mesa de confección en un alto grado de perfección para que su manipulación sea rápida y perfecta. El equipo humano de Frutas Buendía, altamente comprometido con la calidad, aplica los criterios y procedimientos establecidos en nuestra política de empresa en todas y cada una de las fases del proceso productivo. Las manos expertas de más de un centenar de personas velan y miman cada uno de los pasos que engloba el proceso de tratamiento de los frutos hasta su comercialización. Frutas Buendía centra su producción principalmente en los cítricos, tanto limón como pomelo. Apostamos por la tecnología, innovando de forma permanentemente para que nuestros clientes puedan disfrutar de la mejor calidad en toda su variedad. Con el objetivo de seguir creciendo, superamos año tras año la producción, alcanzando los 13 millones de kilos en 2014 y 16 millones de kilos en 2015. Todo ello primando el respeto al medio ambiente y ofreciendo lo mejor de nuestra tierra. Nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, de ahí que nuestro producto final llegue al mercado en diferentes formatos. Trabajamos con todo tipo de cajas, tanto en cartón, como plástico o madera, así como yersac, mallas o sacos, que van desde los 500 gramos hasta los 5 kilos. Nuestro equipo de calidad realiza controles periódicos a los frutos del porcentaje de zumo y grados Briggs. Comprometidos en los pilares más altos de calidad, contamos con los más rigurosos certificados de calidad para garantizar una plena seguridad alimentaria a todos nuestros productos. La distribución del producto final se centra en el ámbito nacional e internacional, tanto para pequeños comerciantes como para grandes plataformas. Situados en un enclave estratégico, la amplia red de carreteras que nos rodea, nos hace ser líderes en la distribución. La garantía de nuestros productos supone un alto fundamental en el crecimiento de nuestra filosofía de trabajo, que junto a nuestra experiencia, nos proporcionan un altísimo grado de fidelidad con nuestros clientes. Acompáñenos desde su mesa. Frutas Buendía Transportes y Frutas Jacarilla cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de los cítricos con destino a industrias. Ubicados en Jacarilla, Alicante, nos dedicamos especialmente al transporte y compraventa de cítricos y otras frutas con destino a zumos y otros transformados. Realizamos la retirada de productos por rutas nacionales, tanto en explotaciones agrícolas como en almacenes. En Transportes y Frutas Jacarilla disponemos de una amplia gama de vehículos, entre los que se encuentran camiones, portacontenedores, así como frigoríficos y taulines. Entra a nuestra web y comprueba la variedad de servicios disponibles. También estamos presentes en Facebook y Twitter. Transportes y Frutas Jacarilla. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Ya estamos de vuelta. Justo vamos a ver la presentación del Real Murcia. Tenemos un nuevo invitado. Ahí tenemos a Leonidas, la mascota del Real Murcia, que se estrena en esta jornada tan importante. Sabemos que cualquier ayuda, poco es para este gran e importante partido. Vamos a ver si nos trae suerte. ¡Suscríbete al canal! Una vez presentados los equipos Podemos hablar un poquito de Girona Aunque no tengamos todavía el Quinteto Es un equipo que depende sobre todo de jugadores como Albert Sabat, Gerard Sevillano Y sobre todo también Antonio Curtis Hester Son los que llevan el peso De la anotación, pero bueno Víctor Moreno, bien secundado Menol Dijkstra, también es un buen jugador Y ya en el banco, normalmente aportando Desde fuera, Sergi Costa Robert Kosciel, Mon Niang, el senegalés Y también Maxime Esteban Que es un alero alto Muy fino, con buena mano Por nuestro Real Murcia Que ya lo conocemos de sobra Esperemos ver El partido parecido al del FC Barcelona Aunque es difícil repetir ese tipo de partidos Sobre todo también contra un equipo Como Girona, que está en primera posición Y que tiene pocas fisuras Ya lo veremos en su juego de hoy Betty Nielsen Patrick Whillan John Ander Aramburu Andre Norris Clint Robinson Thomas Volte Juanjo Coello Alfonso David Ortiz Guillermo Mulero Jeffrey Solain Y Vladimir Orlov Al que acompaña desde la cantera Gorka León Esperemos que pueda tener algún minutito Eso quería decir que las cosas van bien Tres minutos y medio para que se inicie el partido Y la grada pues poco a poco Pues va cogiendo un poquito de color Esperemos que vaya entrando más gente Cierto es difícil ver gente de Bueno, del equipo visitante Pero bueno Es una buena tarde para ver Baloncesto del Bueno Y aquí en el Picepe de Asturias Siempre lo hay Bueno, ahí tenemos a la mascota Leónida Del Real Murcia Nuevo miembro del equipo Ahí como uno más del staff técnico Bebiendo agua para Mostrárselo con toda la energía que tiene que Mostrar hoy durante el partido Supongo que lo veremos En su faceta Dos minutos y medio para el inicio del partido Poco a poco veremos Cuáles son los quintetos Ok, ahí tenemos en primer plano al Antonio Berdú Recién llegado casi Porque había esta mañana de viaje de novios Pues nada, que han pasado Desde aquí podemos darle la enhorabuena Al bueno Antonio Tuve la suerte de estar en su boda Y nada, lo pasamos en grande Supongo que en el viaje de novios Lo habrá pasado mejor Pero bueno Míralo, bien morenito que está Recién llegado de Asia Esperemos que traiga Buenas vibraciones Y le dé suerte al equipo hoy también Supongo que por energía no va a ser Antonio siempre su trabajo Es incomiable Minuto y medio ya Jugadores en banquillos A recibir las últimas órdenes tácticas Normalmente los entrenadores repasan Lo he visto durante toda la semana Algún apunte Que quieran remarcar Pero está todo entrenado Y simplemente Es cosa de Balón al aire Y el que ponga más energía Tiene la de ganar Esto es lo de siempre El que cometa menos errores Y esté más inteligente en el juego Porque ambos equipos van a estar muy equiparados hoy Sobre todo jugando aquí en Murcia Vamos a ver cómo es El partido Esperemos que caiga a nuestro lado Pero bueno Lo más importante Que sea un bonito partido Y que no haya lesionado Y que no haya lesionado Casi todo dispuesto Y que no haya lesionado 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 Casi todo dispuesto y ya podemos ver el público que sigue entrando en el Pabellón Príncipe de Asturias. Esperemos que poco a poco se vaya reneando un poquito más, aunque de momento hay media entrada. Podemos ver también los quintetos ya. Por el Real Murcia está Willam, Robinson, Solarin. Gorka León sale de inicio, ojo. Y Fredy Nilsen. Muy bien, ¿eh? Valiente. Rafa. Vamos a ver qué tal el canterano, Gorka León. Vamos a ver por el Girona está Albert Sabat, Víctor Moreno, Gerard Sevillano, Menod Ixtra y Antonio Hester. El mismo que sacó en la jornada pasada, frente a Hospitalet. Real Murcia ha variado con Solarin y sobre todo con la presencia de Gorka León. Deseamos suerte, segura que energía va a poner la máxima. Todo dispuesto ya, a punto de empezar el partido. Balón al aire y primera posesión para Real Murcia. El balón en posesión de Fredy Nilsen, frente a él, Albert Sabat. Bola para Gorka. Joga bloqueo directo, busca lo contrario. Casi recupera Albert Sabat, el balón al final a Nilsen. Va a jugar bloqueo directo. Situación final. ¡Triple! Iniciamos con un triple de Solarin. Al final, al controlar Sabat el balón, empezó la posesión otra vez desde 24 segundos. Y aún así, conseguimos un tiro liberado desde la esquina. Albert Sabat intenta responder. No entra, veo rebote. Es ofensivo. Hay que intentar controlar ese rebote. Gorka se ocupa de Albert Sabat de momento. ¡Buen pase, hoy! Que ha fallado. Ha perdonado ahí Girona, ¿eh? Muy, muy buen pase. De Víctor Moreno. Pero bueno, ha sido Menno Duska el que ha fallado debajo de la canasta. Sí es cierto que había cogido un rebote ofensivo. Es muy grande este jugador, muy grande. Ha fallado a Robinson debajo de la canasta. Contraataque para Girona. Víctor Moreno con el balón. ¡Ojo! Antonio Hester. Juega para otro de sus anotadores. Gerard Sevillano. Vuelve a jugar por dentro. Agotó bote. Nueve segundos de posesión. Bloqueo directo. Falta de Solarin. Salió un pelín tarde. Primera personal. Del jugador del Real Murcia. Pondrá el balón en juego desde la banda de Gerard Sevillano. Encuentra Albert Sabat. Va a jugar un doble bloqueo directo arriba. Lanzamiento de tres. No toca ni aro. Catorce segundos de posesión. Balón para Girona. Ha empezado bien el pivo de Girona. Los dos lanzamientos que ha tirado los dos aguas. El mismo jugador. El más grande del equipo. Está repartiendo bien Albert Sabat. Fíjate otra vez. Borja lo trata de defender. Que es a lo que ha salido. Difícil para el chaval. Pero bueno. Ahí está cumpliendo. A la cuarta y dos la vencida. Otra vez muy grande. Tiene mucho cuerpo. Y al final ha anotado. Jugador número 21. Menos Dijkstra. Dos rebotes ofensivos ya para él. Juan Nielsen. Tiene que sacar el balón fuera. Solarin otra vez para Nielsen. Que ataca. O a uno por uno. Va a jugar con bloqueo directo. Con Robinson. Vamos a ver la continuación. Del americano. Canastón. Mano izquierda. Recupera el balón. Borja. Ojo. Ha trabajado muy bien en defensa. Ha lanzado muy bien por el chaval. No se ha cortado un pelo. Vuelven a buscar. Otra vez una y otra vez. Albert Sabá está jugando para su número 21. Menos Dijkstra. Quiere hacer daño desde la pintura inicialmente. Los cuatro puntos de Girona son suyos. Borja con balón. Juega para Willam. Va a lanzar de tres. Pasito atrás. Triple. Canastón para Willam. De tres. Necesitamos puntos del inglés. Va a Víctor Moreno. Otra vez balón para Sabá. Cuenta Moreno. Es un buen lanzador de tres. Tres. Buen jugador. Buen lanzador de tres. Víctor Moreno. Asistencia para Albert Sabá. Juan Nielsen. Manda jugada. Aquí va Patrick. Recibe. Juega un bloqueo directo con Robinson. Triangula con Solarin. No ha lanzado. Va a intentar postear. Claro. Es más potente. Ahí es mucho más potente Solarin que Víctor Moreno. Puede hacerle daño, lógicamente, al poste. Es increíble este jugador. Cómo hace valer su cuerpo. A pesar de su falta de centímetros. Se mueve muy bien debajo de la zona. Es muy listo. Porque puede anotar de tres. Contra jugadores más grandes. Y esta vez está defendiendo este anotador. Que ya es segundo triple. Que anota Víctor Moreno. Pero tiene mucho menos cuerpo que él. Y por eso lo ha metido en el poste bajo. De momento partido igualado. 10-10. 5 minutos. 40 por jugar todavía. Balón para Fede Nielsen. O ahora Robinson por dentro. Vamos a ver si podemos hacer daño ahí. Canasta. La pintura. Bien trabajada. De momento los ataques imponiéndose a las defensas. Sigue trabajando Gorka sobre Albert Sabat. Quiere estar. Le pide más intensidad. Quiere que no esté cómodo. Ahí necesitan un 2 contra 1. Vuelve a jugar. Atento. Ombita que no ha entrado. Rebote para Robinson. Juan Nielsen a la contra. Bien posicionado Girona de todas formas. Canastón de Wieland. Canastón de Wieland, ¿eh? Lo ha defendido. Lo ha aguantado bien. Llega sevillano. Pero buenos fundamentos de Wieland. Se ha anotado en la pintura. Vuelve a jugar Girona. Víctor Moreno con el balón. Defendido por Nielsen. Albert Sabat. Vuelve a lanzar de 3. No. Rebote se le ha escapado a Antonio Hester. Se vienen los primeros cambios. Se sienta Gorka León. Ha entrado otro perro de presa. Esta vez Guillermo Mulero. Y por Girona. El que ha entrado ha sido el senegalés. Mort Nian. Y se ha sentado. Pues su vivo el que estaba haciendo también daño. Menos distra. Pero claro. También le ha metido un par de canastas. Y eso seguramente no le ha gustado nada al entrenador Alex Formento. Sacará Real Murcia. Sube la bola. Fredrick Nielsen. Joga bloqueo directo. Lanza de 3. No anota. Rebote. Girona. El rebote fue por Antonio Hester. Ya está jugando en ataque. La tiene. La mete para abajo. Bloqueo directo y continuación. Quizá no se ha hecho falta una ayuda al lado contrario. Sobre todo porque los dos jugadores se han quedado con el jugador con balón. Que era Víctor Moreno. Solarin. Nielsen. Robinson. Balón a Mulero. Espectacular el mate del pivo de Girona. Que veremos luego repetido. Cuidado Solarin. Quedan 3 segundos. Lanza desde muy, muy lejos. Balón al aro. Rebote para Ian. Corre Girona. Balón fuera Sabat. Defendido por Mulero ya. Va a jugar ese bloqueo directo. Vamos a ver cómo continúan. Tratan de triangular. Vuelve a jugar el poste bajo. Vamos a ver el senegalés por dentro. Ganasta. El jugador con menos puntos. Quizá que menos dista. Pero la primera que ha cogido la ha metido. Y empata Girona. Empata 14. Tres minutos y medio. Sabat muy listo ahí. Se hace con el balón. Para asistir. Dos más uno. Ganasta de Gerard Sevillano. Creo que Rafa ha pedido tiempo muerto. Efectivamente. La falta ha sido de Patrick Whelan. Nos vamos al primer tiempo muerto. Mientras vemos la repetición del dos más uno. Terrabus. Empresa de alquiler privado de autocares y microbuses. Se alía con el Real Murcia Baloncesto en sus desplazamientos. La empresa personaliza un autobús dotado de la última tecnología. Y con detalles de auténtico lujo para el equipo grana. Los integrantes de la plantilla podrán disfrutar a partir de ahora. De todas las comodidades que brinda Terrabus a sus clientes. Muchas gracias a Terrabus por el detalle del autobús y tal para nosotros. Está muy chulo. Se ha quedado perfecto para los viajes. Terrabus. Tan lejos como te imaginas. Tan cerca como quieras estar. Ya de vuelta en el Príncipe de Asturias. 3-21 para el final del primer cuarto. 14-16 para Girona. Además tiene un tiro libre que ha de ejecutar Gerard Sevillano. No se había estrenado todavía. De hecho no había aparecido casi en ataque. Es un jugador que tiene muchos puntos. Ojo. Ha entrado por el Murcia John-Ander Aramburu. Y también ha entrado Vladior Loft. Efectivamente. Ah, y también ha entrado Andre Norris. Y también Thomas Volte. Cuatro cambios de golpe. El único que sigue es Willam. Parece que hay algún problema en la mesa. Ahora. Ahora lo que hay. Ya puede lanzar. Por Girona los mismos cinco que acabaron tras la falta. Antes del tiempo muerto. No ha debido gustarle a Rafa la actuación de Mulero porque lo ha sentado. Apenas ha durado ni un minuto en cancha. La pelota para Norris. Willam con el balón. Juega bloqueo directo. Muy lejos de la canasta. Pero la continuación es buena. Ese pase no ha sido del todo bueno. Norris de tres. La primera para adentro. Importantísima. El anotador Norris. Y empieza así. La primera que coge. La primera que enchufa. Vamos a ver qué tal resulta Norris esta tarde. Mucha calidad. Mucha calidad para mí. Es el jugador determinante en este equipo. Sabá. Jugando carretón. Vuelve. Barón a la esquina. Tiro complicado. Casi a una pierna ese apoyo el que ha hecho. Llegar Sevillano. Rebote. Tomás Volte. Ya sabemos su faceta reboteadora. También puede anotar bastante. Vamos a ver si hoy es su día. Va a jugar ese bloqueo directo. Barón a la esquina. Willan. No ha entrado. Pero ese balón lo tocó Norris. Y se lo queda Bladi. Bladi, perdón. Ojo dentro. Triple. Tomás Volte. Otro triple. Dos triples consecutivos. Dan la vuelta al partido. Ahora domina Real Murcia. 20-17. A falta de dos minutos. Jogalbert Sabat. Oste bajo. Dos más uno. Falta de John Ander Aramburu. Además se ha caído. No sé si se ha desequilibrado. Se queja. No sé si es que le había empujado antes con las manos. Es posible. Él cae solo lógicamente. Pero usó las manos. Y eso lo ha considerado el árbitro. Dos más uno de Antonio Curtis Hester. La jugada venía precedida de un bloqueo directo. Que al ver Sabat. Perdón. Pues ha leído muy bien. Empate de nuevo en el marcador. Ojito a la salida de la presión. La sube Norris. Es capaz de hacer cost to cost. Y lo demuestra. Muy blandita la defensa. La ha dejado llevar a este jugador con tanta calidad hasta la zona. Más a su mano izquierda. Bueno, podemos decir que se ha sentado Sabat. Que es un jugador que puede jugar 30 minutos cada partido tranquilamente. Ha salido Costa. Sergi Costa. Es el número 5. Muy cerrada la defensa de Real Murcia. Lanzamiento que no entra. Un nuevo rebote. En Orris. Balón a Willan. Que tiene que empezar otra vez. Tomás volte con el balón. Jugar bloqueo directo. Va a lanzar otro triple. Esta vez se queda corto. Rebote para Antonio Hester. Sube la pelota Víctor Moreno. Jugando el directo. Buena mano ahí de John Under. Porque la continuación era clara. Este jugador hace muy bien eso. Gerard Sevillano. Muy bien. Dos puntos más para él. 22 iguales. Menos de un minuto para jugar. Muchos puntos para el primer cuarto. Efectivamente. Dominan los ataques a las defensas. Cosa que no suele gustar a los creadores. John Under. Oh, se le ha salido. Se le ha salido ese balón. Una pena. Jugar la transición Costa. Trae el sevillano para Costa. Empezará desde el inicio. Quieren buscar por dentro. Willam tiene desventaja. Ahí está el balón. Antonio Hester dobla muy bien el balón. Pero a veces se dice a los pibos que no han desbotado. Oh, han pintado falta. Creo que ha pintado falta de Willam. Puede ser. Creo que del suelo, sí. Willam. Y es la segunda. Lo llevará al banquillo, entiendo. Es la segunda falta. Vamos a la repetición. Bueno, Willam quizás es el que menos toca. Estaba en el suelo. Estaba en el suelo, sí. Pero bueno, ahí es difícil para la vida también. Está la protesta porque ha tardado mucho en pitarla. Ahí viene el cambio. Mulero. Entrada por Willam. 16 segundos por jugar. 14 de posesión. Prácticamente intentará agotar su poco Llorona y que no tenga un tiro real Murcia. Acala de fondo, Sevillano. El balón. Ha entrado Máxim Esteban. Costa. Va a jugar bloqueo directo. Sevillano de tres. No entra. Pero el rebote es para Costa. 4 segundos. Despister en Real Murcia. Con suerte acaba aquí la jugada. Acaba el cuarto con empate a 22. Transportes y Frutas Jacarilla cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de los cítricos con destino a industrias. Ubicados en Jacarilla, Alicante, nos dedicamos especialmente al transporte y compraventa de cítricos y otras frutas con destino a zumos y otros transformados. Realizamos la retirada de productos por rutas nacionales, tanto en explotaciones agrícolas como en almacenes. En Transportes y Frutas Jacarilla disponemos de una amplia gama de vehículos, entre los que se encuentran camiones, portacontenedores, así como frigoríficos y taulines. Entra a nuestra web y comprueba la variedad de servicios disponibles. También estamos presentes en Facebook y Twitter. Transportes y Frutas Jacarilla. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Volvemos al Príncipe de Asturias. 30 segundos para que empiece este segundo cuarto con empate a 22. Como hemos dicho, los ataques imponiéndose a la defensa. Cosa que a los entrenadores nos gusta mucho, pero bueno, es un partido bonito de ver. Y de momento el acierto es lo que está primando. Supongo que Rafa y el propio Alex Formento habrán intentado decir a sus jugadores que, ojito, ojito, que hay que bajar el culo. Que es lo que se dice en estos momentos, porque en el momento que no enchufen hay que defender. Hay que aguantar el partido desde la defensa. Ha entrado por Girona el número 10, Robert Cosiás. Es un 2-0-4, ¿eh? Es un 4 que juega bastante alto. Emparejado ahora con Yorander Aramburu. Balón para la costa. Sube la pelota. Juega bloqueo directo con este jugador. Ahora con el Senegalés. Le han tocado el balón. Vamos a ver si son caballos de salida del contraataque. Balón para Real Murcia. Defendió bien Maxine Esteban. Quizás Thomas Volte podría haber doblado el balón, pero creo que lo vio claro. Me comenta, Toni, que hay un montón de espectadores viéndonos, siguiéndonos desde fuera. 6 o 7 eran americanos, un par de rusos que ya sabemos de quiénes son familia. El resto, pues, distribuidas por España. Y entre los americanos, posiblemente uno de ellos puede que sea Margasol. El presidente del Girona y, bueno, jugador conocido por todos nosotros. Sí, está claro que no, no lo tiene abandonado a su club, está clarísimo. Le gusta participar de él. ¡Canastón! Van hasta de todas las voltes. Sumando. Tiene muchos puntos en las manos este jugador. Estáticos ahora, bastante. Van a jugar. Dora el balón fuera. Otra vez, costa de tres. No entra el rebote para Norris. Vamos a ver si podemos salir corriendo un poquito ahora. Volvemos a estar estáticos. No sé si entra el balón dentro. No entra. Siguen moviendo por fuera. Jugan bloqueo directo. 10 segundos de posesión. El balón entra al final. Hay que subirla. Falta recibida. Al final hemos tenido paciencia. Y ha entrado el balón. Donde hace daño de verdad, que es la pintura. ¡Ladio Orloff! El viejo método de meter balones a los pibos nunca falla. O es personal o algo positivo siempre saca. La falta ha sido de Robert Koscials. Vuelve Albert Sabat. Se retira por primera vez. Creo que es Gerard Sevillano. Que ha jugado todos los minutos. Y vuelve. Menodistra. Se sienta ya el senegalés Mornian. Tiros libres. Para Vladi. Vamos a ver qué tal está desde esta faceta hoy. Anota el primero. Por los murcianos en el primer cuarto. El más valorado ha sido Norris. Que tan solo jugó 3 minutos 33 segundos. Y anotó 5 puntos. Mientras que por básquet Girona. El más valorado. Bueno, dos jugadores. Antonio Hestel y Víctor Moreno. 8 de valoración para ambos. Sale de la presión. Cómodamente Sabat. Mucho tiempo todavía para jugar ese bloqueo directo lateral. A punto golpe de recuperar. A punto al ámbulo de recuperar. Se le ha escapado el balón. Ha perdonado otra vez. Atento a la contra. Alfonso David Ortiz ha anotado. También recién entrado en cancha. Se queja al entrenador de Girona. Se queja a Alejandro Formento. De una jugada anterior. Hay tiempo muerto. Solicitado por Girona. Frutas Buendía lleva más de 70 años dedicada a la producción y comercialización de cítricos. Posicionada como una de las principales empresas dentro del sector agrícola en la región de Murcia. Mantiene el compromiso de garantizar el mayor servicio, calidad y presentación hasta su mesa. Frutas Buendía centra su producción principalmente en los cítricos. Nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. De ahí que nuestro producto final llegue al mercado en diferentes formatos. Trabajamos con todo tipo de cajas. Tanto en cartón, como plástico o madera. Así como gersac, mallas o sacos. Volvemos al Príncipe de Asturias. 8.25 restan para el descanso. 28.22 para Real Murcia. Datos del primer cuarto. Real Murcia cometió cuatro falsas que no son muchas. Y Girona cero. Es raro que un equipo se quede sin faltas en un cuarto. Pero en este caso ha sido así. En este cuarto lleva una Girona. Y por ninguna de Real Murcia. De momento pocas faltas. Supongo que los entrenadores exigirán más defensa. Por el tema de que hay mucha anotación. Y pocas faltas. Sube el baloncosta. Con Sabat también en el campo. Máxim Esteban. Aquí está el pivot menos extra. Y ha abierto también Robert Cosiás. Pierden el balón. Balón para Real Murcia. Muy buena la defensa ahora del Real Murcia en el pick and roll. Porque al final con los ajustes han podido evitar el ataque de Girona. La cuestión es que se han visto juntos. Cuando espera el equipo juntos se nota un montón en defensa. Se hace muy grande el campo para el resto del equipo. Apenas han sacado con un segundo de posición que le restaba a Real Murcia. Hay que intentar ayudar un pelín antes en esa salida de balón. Balón para Norris. Mete el balón dentro. Ahí tiene que hacer daño. Vuelve a sacar. Puede hacer zona. Como no salga de ahí. No. Balón fuera. La peor opción posible. Debe estar más rápido Orlin dentro. Es que esos balones debajo de la pintura. Cuando además tu hombre estaba ayudando. No se lo tiene que pensar. Subir fuerte. Sabat con el balón. Balón para Costa. Va a volver a salir Sabat. Y desde aquí. Jugarán abiertos otra vez. Sabat sale por el centro. Collins con el balón. Lanza. Desequilibrado. No entra. John Ander rebotea bien. Sale contra Real Murcia. Volte. Está pensando en lanzar. Lanza. Y erra. Estos tiros son. A los entrenadores no les suelen gustar mucho. Porque sin rebote. Llegar y tirar puedes tener mucha confianza. Pero es difícil. Al contrario que este. Das una penetración. Encuentra un tiro liberado. Ha errado. Pero rebote ofensivo. Piede Norris. Sacará de banda. Girona. Vuelve a meter a Hester al campo. Le había dado un pequeño descanso. Es cierto que es curioso ver como Volte no tiene ningún tipo de reparo en llegar y tirar a pesar de lo que comentaba de que no haya rebote. Yo creo que es más un tema de la mentalidad del juego allí en Estados Unidos que lo que vemos por aquí por Europa. Efectivamente. Otros entrenadores pues eso no gusta. Pero oye. Hay entrenadores que dan confianza y los jugadores se sienten capaces de anotar desde cualquier posición sin necesidad de que hayan transcurrido muchos segundos. Anoto Girona. 28-24. Balón para Real Murcia. No arrisco en el balón. Joga Volte. Joga bloqueo directo. A ver la continuación. Lago contrario. Ortiz. De tres. Falla. Pero está bien movido el balón. Transición para el equipo de Girona. Lo a Volte. Quiere jugar. Desde fuera. Balón para Hester. Costa. Atento. Ha errado el jugador menos disca. Por fin. Rebolte de Real Murcia. Sale a la contra. Norris con balón. No son pasos. Ortiz otra vez. De la misma posición que antes. Muy buen tirado. Se le ha salido. Pero está bien tirado. Está muy bien tirado. Alversa con el balón. Se prepara Víctor Moreno. Es de los que más nos ha hecho daño en el primer cuarto. Das un descansito. Tampoco había descansado. Costa. Anota. Media distancia. Casi desde el tiro libre. A pesar de la posición de Norris. Que se plantó muy bien. Le levantó la mano. Pero el balón entró. Ha sido un bonito tiro en suspensión. De los que no se suelen ver a media distancia. Falta de Albert Sabal. La primera del jugador de Girona. Segunda del equipo. Triple cambio en el Real Murcia. Se sienta Aramburu. Se sienta Nadio Orlov también. Y se sienta Thomas Volte. Entra Nielsen. Solaring. Y Robinson. Vamos a ver si somos capaces de meter más balones dentro. Robinson es capaz de hacer daño dentro. Por lo menos al principio anotó un par de canastas. En la altura. Anima la grada. Problemas en la mesa. Es algo parecido a lo que había pasado antes. No sé si es un problema con el reloj. Pues en la estadística ya está. Está todo preparado. Nielsen con balón. Balón a Norris. Juega bloqueo directo central. Buen pase. Oh, se ha salido. Parecía que iba a anotar un 2 más 1. Llegó la falta de Antonio Kustis Hester. Y lo que hemos dicho. Balones a la pintura. Sí, sí. Aquí se ve. Una vez que estás dentro. Sabe sacar la falta. En este caso podría haber sido 2 más 1. Clint Robinson. Desde la línea de personal. Anota el primero. 29-26. Vamos con el segundo. Dos puntitos. En el casillero de Robinson más. 30-26. Juega Víctor Moreno. Bota. Interior para Antonio Hester. Va a forzar a Solarin. Oh, ha saltado. Ojito que es que nasta porque el balón ha tocado tablero. Yo creo que sí. Yo creo que no iba, ¿eh? No iba, pero ha tocado tablero. Iba a dirección al aro. Y si interrumpe la trayectoria en ese momento, la canasta vale. Juanjo Coelho al campo. Por Ortiz. Buen trabajo de Alfonso. Anotó un triple y ha fallado un par de ellos a puntito de... ¿Habrá un tino libre para Antonio Hester? ¿Habrá un tino libre para Antonio Hester? Que ha sido la segunda falta personal. Entró en la cinta y cometió falta. Ha errado el tiro libre de todas formas. Balón para Nielsen. Salimos en transición. Solarin desde arriba. Jugando entre pibos ahora. Juanjo. Vuelve con Nielsen. La esquinita Solarin. Buen metido dentro. Juego entre pibos. Ha fallado Krik. Quizá un pelín lento. Lo hubiera subido al principio. Se le hicieron muy grande, creo que dos jugadores, ¿eh? Bien plantados. Manos arriba. Pues vamos a ver la repetición. Porque la verdad es que da la sensación de que los jugadores se quedan quietos. Y bueno. Efectivamente. Es dudosa. Como decíamos. Jugadores plantados quietos. Brazos arriba. Muy difícil. Juega Girona. Vamos a ver. Cuidado con ese bloqueo directo. Sigue defendiendo Juanjo. Vuelven a buscar interior contra Solarin que lleva dos faltas. Albersa va. Está un poco liberado de más. Aún así ha errado. Rebota Murcia. Corre Norris. Falta Gerard Sevillano. No hay tiros todavía. Entrará en bonus ahora sí. Girona. Es la cuarta del equipo. La cuarta del equipo en general también. Murcia solo lleva una. Con lo cual puede exigirse más en defensa en estos cuatro 37 que quedan. Sacará de bando a Juanjo. Postea Norris. Pero el balón va afuera para Nielsen. Directo con Robinson. Dado contrario. Juanjo muy difícil ese pase. Muy difícil. Juega la basquete Girona otra vez. Sube la pelota Víctor Moreno. Descarga el trabajo al Versailles muchas veces así. Menoditzra busca interior. A ver si Norris. Buena envergadura de Norris. Muy valiente de todas formas. Sevillano. Porque es un jugador que puede postear. Qué lástima. Yo creo sinceramente que era fuera de Norris. Podría ser. Yo creo que también es posible que haya sido el último en tocar la pelota. Que también es cierto que a Norris ha podido recibir a alguna persona. Se quejaba de falta. Se quejaba de falta. Ni para uno ni para otro al final. Sacará de fondo Real Murcia. Balón para Robinson. Solarin. Solarin. Norris va a lanzar de tres. Se sale el balón. El balón para el pequeñito. Nielsen. Va a lanzar otra vez desde la esquina. ¡Triple! Estrena Nielsen. Tres puntitos para el danés. Frey Nielsen. Qué oportunos son siempre sus triples. Buena Giron ahora. Vamos a ver si defendemos. Un par de acciones. Hay que estar un poquito más duros. Solo llevamos una falta de equipo. Lanza. No toca el balón ni aro. Esa bola es nuestra. Nielsen. Tres contra dos. Se para. Esta vez no. Ha cerrado bien el rebote. Víctor Moreno. Esto hay que pararlo. Sabal. Desde la esquina. Triplazo. Ojito porque se ha llevado un golpe Antonio Kusty Hester. Yo no lo he visto. No sé si ha sido al volver un jugador de Real Murcia. Podremos verlo en la repetición quizás. Sí, sí. Lo vemos a ver. Hoy va. Parece su compañero, ¿no? Yo creo que es su compañero. Sí, sí. Ha sido su compañero. Ha sido Gerard Sevillano. El balón cae, entra y sí, da la sensación de que es su propio compañero. Vaya. Pero se recupera. Mucho mejor así. Pero bueno, el golpe no se lo quita a nadie. Al pobre. 33-31. Tres minutos dieciocho. Las defensas están un poquito más intensas. Aún así, Real Murcia debe exigirse un poquito más estos tres minutos. No puede conceder ni una canasta fácil, ni un contraataque sencillo. Porque aún tiene tres faltas por cometer. Muy bien, Solarin en el poste. Dos más uno. Solarin al poste. Se deshizo de Antonio Kusty, que encima le ha hecho falta, que es la segunda. Es posible que lo lleve al banco, efectivamente. Qué listo es y qué bien se mueve de bajo largo. Lo lleva al banco. A el Fomento no se la juega. Mete a Robert Kosial. Es la segunda, pero son jugadores que juegan muchos minutos y no se va a arriesgar en tres minutos a que cometa la tercera. Todo lo contrario, que en el caso contrario. Fíjate, Rafa, cómo está aguantando a Solarin con dos faltas. Pues sabe que tiene otro jugador que puede suplirlo en el poste. El propio Norris puede jugar de cuatro. Arambur puede jugar de cuatro. Lo que se suele llamar la profundidad de armario. Sí. Dos más uno. Solarin suma uno más. 36-31 para Real Murcia. Cinco puntos de ventaja. Sube a la pelota Albert Sabat. Sevillano con el balón. Doble corte. Arriba y abajo. El balón a final ha ido a Víctor Moreno. Fue a bloqueo directo. Continuación. Buena mano ahí de clic. Muy bien, Robinson. Ahí le doblan el balón. Bien. Solarin para adentro. Bien jugado entre pibos esta vez. No se ha visto en cámara, pero el entrenador Leyeron ha pedido tiempo muerto en el mismo momento que la pelota entraba. Creo que ha dudado porque no sabía si tenía, pero es verdad que en el primer cuarto no ha pedido ninguno. Víctor Moreno con balón. Va a soltar una bombita. Se hace con el rebote otra vez. Balón muerto. Norris con balón. Van a correr. Es un cuatro para dos. Solarin. Canastón, Solarin. Hay tiempo muerto. No. Lo que decías antes, la capacidad que tiene de anotar cerca del aro este jugador con el cuerpo que tiene. Es increíble. Bajo el aro es letal. Yo he visto pocos jugadores con esa altura que se ha así de efectivo bajo el aro. Bueno, dejamos a Leoridas animando al pabellón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Volvemos! Mientras podemos ver la repetición de la última jugada. La contra del Real Murcia muy bien ejecutada entre Norris y Solarin. Ha habido un cambio en Girona. Ha metido al senegalés Mornian y ha sentado a menos distra. Le cuesta más bajar, sobre todo a este jugador, mucho más pesado que el senegalés. El Real Murcia ha entrado a Aramburu por Solarin. Le da descanso y ya evita que pueda cometer también la tercera falta personal en estos dos minutos que quedan. Sevillano con balón. Vamos a ver si somos capaces de defender y ser duros en estos dos minutos que quedan. No conceder canastas fáciles. Ahí hay que estar intenso en el dos. Volvemos. Muy bien, muy bien esa línea, Norris. Muy bien. Hay que aguantar. Ahora hay que sumar. De tres, Norris. Tiene una cabeza, tiene este jugador. Valiente, Norris. Valiente. Yo creo que es la primera del partido que uno de los dos equipos sobrepasa los diez puntos de diferencia. Sí, sí. Siempre ha ido Real Murcia prácticamente todo el rato por delante. Pero con rentas de cinco puntos. Ya están doce arriba Real Murcia tras este triple de Norris. Hay que seguir otra defensa más. Está con Sabade. Hay que saltar ahí al dos bien. Vuelve al lado contrario en la esquina. Alzamiento que no entra. Pero el rebote. Se acaba. Posesión. Cuando el marcador es adverso, la canasta se ve mucho más pequeña. Y sobre todo para jugadores que a lo mejor no son tan, tan imprescindibles en ataque. Sobre todo como Robert Kosciak. Que ha lanzado prácticamente liberado. Pero es que no ha tocado ni el aro. Juega Real Murcia con los dos bloqueos arriba. Nielsen. Van a buscar dentro. Robinson. Tendrá un dos contra uno. Sigue subiendo. Juanjo con balón. Dos tiritos para Juanjo. Ha sacado una buena falta. Falta de Nian. Creo que es la primera. Sí, efectivamente. Primera parte nacional del salón. Pues podemos seguir sumando. Juanjo, buen tirador de tiros libres. Anota el primero. Juanjo, que es el único superviviente del ascenso del Mirte a la ley plata en la que está militando actualmente. Sí, efectivamente. Es el viejo ahora, ¿eh? Pues no le queda nada a Juanjo todavía. Y del año pasado, junto con Nielsen y Willan, son los tres únicos que hay de la misma plantilla. Correcto, correcto. Difícil mantener un bloque y si lo cambia es que encima esté peleando desde el principio con los mejores. Pero bueno, Real Murcia lo ha hecho y aún así tiene mucho margen de mejora este equipo. Sigue defendiendo muy bien esta defensa. Solo podía meterla así, ¿eh? Solo podía meterla así. Con un poquito de fortuna, sí. Juanjo se ha plantado delante, se ha lanzado hacia atrás. De frontal, triple a tablero de Víctor Moreno. Si no la tiras, no la metes. Nielsen se come un tapón. Otro de Moreno. Dos triples consecutivos. Seis puntos en menos de 20 segundos. Este era más claro. Este segundo triple venía liberado. Es Fumosos Martínez, empresa distribuidora desde 1947. Por la tercera generación, el grupo ha llegado a posicionarse como una empresa de referencia dentro del sector de distribución. Nuestras instalaciones se encuentran en el polígono industrial de Archena, en la provincia de Murcia. Nuestra enoteca se puede apreciar la variedad y calidad de todos nuestros productos. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas para el canal Food y Horeca. Contamos además con cámaras frigoríficas para un perfecto almacenaje. Disponemos de nuestra propia flota de camiones y de una red comercial equipada con la última tecnología. Espumosos Martínez. ¿Gustas? Volvemos al Príncipe de Asturias. Quedan 16 segundos y medio para el final del segundo cuarto. Veremos a ver si somos capaces de ampliar nuestra renta. Al final son 8 puntos, que está muy bien. Pero nos quedamos con la miel en los labios porque íbamos 6 puntos más de ventaja. Están estos dos últimos triples de Víctor Moreno. Este último mucho más fácil para él. Está liberado. Saca Real Murcia. A ver la presión. Balón para Vod. Saca Nielsen. Vamos a ver. Jugando Juanjo. Fue a bloqueo directo. Volte. Balón dentro. Falta clara. Falta clara. De Robert Cosiás. Es que salta recto hacia arriba, pero luego baja el brazo. Y los árbitros se bajan el brazo. Muy grande, muy ancho para taparlo entero a... A Clint Robinson. Aquí lo vemos en la repetición. Cambios del Real Murcia. Mulero ha entrado. Aramburgo. Bueno. No sé si alguno es para el rebote. Queda un segundo con dos. Pero sobre todo para esta última jugada. Un segundo con dos. Anota el primero. Robinson. Van bien los pibos del Real Murcia en el tiro libre en general. Sí, hoy creo que hay un muy buen porcentaje. Si no me equivoco todavía no hemos fallado. Pero bueno. Todo es decirlo. Esta vez no se ha cumplido. Ni diciéndolo. Nielsen al banco y entra Ortiz. Solo uno con dos. Hay que defenderlo. Tiendo que llegará el balón a Sabá y tendrá que lanzar desde ahí. No vale. Era corto. No sé si valía. Creo que no. 47-37 para Real Murcia. Tiempo de descanso. Bueno. Ahora nos dejamos con las repeticiones de la mejor jugada. Un poquito de pulsidad y volvemos. чтобы endorsedor... Nielsen. Nielsen. Tu afición es la que canta como una sola alma, murcia, murcia Cien años contigo y todos los que vengan Marcados por la gloria de una llama eterna Si el camino se hace duro, saboreas la victoria El pasado y el futuro, se unen por tu escudo Porque somos uno solo, porque el grana es nuestra señal Porque amamos nuestra tierra Real Murcia, confesión es la que canta como una sola alma Murcia, murcia Oh, 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 oh Cuando sales a la hierba de la nueva condomina Recordamos la memoria de aquellos que te quisieron Y ahora miran desde arriba, forman parte de tu historia y como siempre nos animan desde arriba. Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma. Murcia, Murcia. Real Murcia, tu afición es la que canta como un río. de esperanza, Murcia, Murcia. Oh, 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 oh. ¡Gorda! 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 ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! Oh, 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 Real Murcia. Oh, 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 Real Murcia. Oh, 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 Real Murcia. La afición es la que canta como una sola alma. ¡Gorda, gorda! Oh, 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 Real Murcia, tu afición es la que canta como una sola alma. ¡Gorda! 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 Cien años contigo y todos los que vengan, marcados por la gloria de una llama eterna. Si el camino se hace duro, saborea. ¡Oh, oh, oh! El compromiso de garantizar el mayor servicio, calidad y presentación hasta su mesa. Nuestro principal reto, seguir apostando por las mejores materias primas y tratamiento especializado. Afincados en el municipio de Archena, las aguas del río Segura bañan nuestras frutas. Las experimentadas manos de los recolectores y el tratamiento que reciben nuestros productos marcan la riqueza de cada fruto y el sabor que llega hasta el paladar de nuestros consumidores finales. Con una producción anual de aproximadamente 15 millones de kilos, disponemos de fincas propias que producen la mayor parte de nuestra producción. Un proceso controlado y reglado nos permite garantizar la distribución de los productos a lo largo de todo un año. Disponemos de unas amplias y modernas instalaciones dotadas de tres cámaras frigoríficas tanto para almacenaje en frío como para desverdización. Los sistemas de información permiten gestionar, planificar y optimizar la producción para minimizar el tiempo desde la recogida del producto hasta su entrega al cliente. Sin intermediarios, nuestros productos son transportados en vehículos propios, siempre en las mejores condiciones, para conseguir que lleguen a la mesa de confección en un alto grado de perfección para que su manipulación sea rápida y perfecta. El equipo humano de Frutas Buendía, altamente comprometido con la calidad, aplica los criterios y procedimientos establecidos en nuestra política de empresa en todas y cada una de las fases del proceso productivo. Las manos expertas de más de un centenar de personas velan y miman cada uno de los pasos que engloba el proceso de tratamiento de los frutos hasta su comercialización. Frutas Buendía centra su producción principalmente en los cítricos, tanto limón como pomelo. Apostamos por la tecnología, innovando de forma permanentemente para que nuestros clientes puedan disfrutar de la mejor calidad en toda su variedad. Con el objetivo de seguir creciendo, superamos año tras año la producción, alcanzando los 13 millones de kilos en 2014 y 16 millones de kilos en 2015. Todo ello primando el respeto al medio ambiente y ofreciendo lo mejor de nuestra tierra. Nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, de ahí que nuestro producto final llegue al mercado en diferentes formatos. Trabajamos con todo tipo de cajas, tanto en cartón, como plástico o madera, así como yersag, mallas o sacos, que van desde los 500 gramos hasta los 5 kilos. Nuestro equipo de calidad realiza controles periódicos a los frutos del porcentaje de zumo y grados Briggs. Comprometidos en los pilares más altos de calidad, contamos con los más rigurosos certificados de calidad para garantizar una plena seguridad alimentaria a todos nuestros productos. La distribución del producto final se centra en el ámbito nacional e internacional, tanto para pequeños comerciantes como para grandes plataformas. Situados en un enclave estratégico, la amplia red de carreteras que nos rodea nos hace ser líderes en la distribución. La garantía de nuestros productos supone un alto fundamental en el crecimiento de nuestra filosofía de trabajo, que junto a nuestra experiencia nos proporcionan un altísimo grado de fidelidad con nuestros clientes. Acompáñenos desde su mesa. Frutas Buendía Transportes y Frutas Jacarilla cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de los cítricos con destino a industrias. Ubicados en Jacarilla, Alicante, nos dedicamos especialmente al transporte y compraventa de cítricos y otras frutas con destino a zumos y otros transformados. Realizamos la retirada de productos por rutas nacionales, tanto en explotaciones agrícolas como en almacenes. En Transportes y Frutas Jacarilla disponemos de una amplia gama de vehículos, entre los que se encuentran camiones, portacontenedores, así como frigoríficos y taulines. Entra en nuestra web y comprueba la variedad de servicios disponibles. También estamos presentes en Facebook y Twitter. Transportes y Frutas Jacarilla Más de 30 años de experiencia nos avalan. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 También 11 de valoración. ¡Suscríbete! 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 Con la cabeza Estaba bien plantado, no quería saltar A la cinta, quizás lo va a asentar Lo sienta Sade Norris Sevillano es todos los golpes A sus compañeros y a los nuestros Portuito es todo, hay que decirlo Muy noble el jugador Sube la pelota Sorain Ha costado a Danielsen pasar antes de los 8 segundos Pero bueno, ahí está, vamos a ver lo que somos capaces de trazar en este ataque Quizás deberíamos buscar algo interior Para sumar Norris hacia el aro Qué pena, pero una bantejita cómoda para él Volvemos a jugar con 10 segundos Bloqueo directo, lo pasan por detrás Se llama a Danielsen, Ortiz ¡Triple! Muy bien, buenos minutos de este jugador José Bar, se para Va a jugar el directo Tiene que estar más cerca Ah, se están estorbando Ortiz está ahora con Sevillano Creo que quieren buscarlo otra vez interior Aunque ya se ha salido fuera Muy largo Norris y Nielsen Qué brazos tan largos Otro de Alfonso Esta vez no Pero bueno, hay que buscarlo Nielsen es listo Un jugador enchufado Hay que seguir buscándolo Alfonso se empareja con Moreno Ahora un poquito más claro Los emparejamientos Sevillano lo defiende Norris Que tiene mucha envergadura Y ya le ha puesto un tapón Le puede jugar desde fuera Ajo a la esquina No entra Ese rebote Bien cerrado por Robinson Sale a la contra Real Murcia Nielsen con balón Norris la pedía Pero no se la ha dado Va a ver Sorarin Saca afuera Balón lado contrario De momento cinco jugadores abiertos Norris Muy difícil Está empantanado Va a tener que lanzar Norris Va al triple Ha resuelto una situación muy complicada Norris Mucha calidad La verdad que este tipo de jugada Con un jugador de su categoría Es nuestro Kevin Durant Falta Yo creo que falta clara sobre Sabat La gente se queja pero Es posible que le ha tocado el balón Pero creo que ha llegado tarde con el cuerpo Da la sensación de que golpea la mano Bueno en la repetición No se ve tan claro la verdad No se aprecia claramente Que golpea la mano del jugador Jugaba muy seguro Sabat Desde el tiro libre Uno de sus máximos anotadores Hasta el momento solo lleva tres puntos Sumados más Cinco puntos para Albert Sabat Ex-ACB Recordemos Cuidado Muy bien Buen brazo para salir Bueno Obradoiro Obradoiro y Juventud El último año fue en Obradoiro Oh ese balón Parece que había tocado en el pie Pero bueno el Real Murcia Bueno se queja de eso No lo tengo claro Si lo ha tocado ha sido mínimamente Sube la pelota otra vez Víctor Moreno El Ortiz Sigue defendiendo fuerte Que buen balón Que buenas manos Habrá Nielsen Y falta de Sabat Listo No van a permitir ninguna canasta fácil Y menos el veterano base Vamos a ver la jugada anterior Daba la sensación de que se golpeaba En estos momentos de cuando hay que tener más calma Nos interesa jugar a lo que estábamos jugando Balón para Nielsen Busca adentro Solarín Va a jugarle abierto Bloqueo directo Pasan por detrás Rebloqueo No Ha defendido muy bien Nielsen no ha sido capaz de sacar nada Sabat recupera el balón Y juega ahora Lanza de tres Y erra Quizá un poco precipitado ese lanzamiento Ha visto con confianza Y muy bien defendido por Alfonso Está defendiéndolo muy bien Está plantado muy bien Piernas rápidas Haciendo un muy buen papel hoy Nielsen Balón dentro Ese sí es bueno Ahí sola y no falla Si es capaz de encontrarlo en pintura Tenemos mucho ganado Pero para eso Tiene que ejecutar los bloqueos directos bien En el momento y a tempo Falta clara de Robinson Se ha llevado para adelante a Moreno Ojo que Real Murcia entra en bonus a partir de ahora Esta todavía no Pero estábamos como en el primer cuarto ¿No? Sí, no, perdona Estábamos viendo la repetición Que yo creo que ni vea al jugador Y lo arrolla Muy difícil O ha girado para volver a canasta Y se ha cruzado con Moreno Solo ha pasado un tren Con el balón en juego Sevillano Que saca La mayor parte de De jugadas tácticas del equipo Tanto fondo como banda Balón dentro Muy juntos Los jugadores de Real Murcia Y va a Sevillano Va a lanzar de tres Triple Ese es el problema De que Norris ha echado una mano Ha intentado ayudar ahí Pero estaba en el lado fuerte El balón Ha despistado un poco a su jugador Que si no es que esté tirando mucho Puede hacerlo En situaciones cómodas Como era esta ¿Quiere devolverse la Norris? La vez hierra Pero rebotes para Real Murcia Va a postear Gancho de izquierda ¡Bueno! Menudo gancho de izquierda Ha metido Robinson ¿Eh? Precioso Gran recurso Muchos recursos De Real Murcia A mí me ha sorprendido Intenta triangular Pero juega Sevillano hacia el aro Diez segundos de posesión Sabás con el balón Van a tener que cambiar Cinco Vamos Solarin Sigue Nielsen Bombita ¡Oh! Ganastón Menodista Ha jugado lo más difícil Para un pivo De su tamaño Hacia el aro Una pierna en bomba Con mucha sutileza Ha notado esa canasta De dos puntos para su equipo 57-49 Con sortiza de adentro Ganastón ¡Cómo está! Artirazo Muy bien Alfonso Muy bien Penetrándose sin miedo Y viniéndose arriba Por momentos Ahora para Sevillano Vuelve a jugar Al contrario Con Moreno Lo quedó directo Con Distra A ver la continuación Bien defendido Va a tener que jugar Uno contra uno Muy juntos ahora Cuatro segundos de posesión Nada Canastón ¿Eh? Canastón Cayéndole encima Norris Pero al final Introdujo la pelota 59-51 Quedan tres minutos y medio A pasar el tiempo volando En este cuarto Se preparan cambios Por los dos equipos Deben estar cansados Ya los jugadores Otra vez Norris Con balón Va a jugar Solain Le postea Atención Robinson falla Rebote Para la Girona Juega Moreno Yo creo que Robinson Se va a sentar Debe estar cansado Ojo al triple Que se ha tirado Sabá Yo creo que iba buscando La falta Ojo corre Solarin No sé si lo van a buscar La va a pitar en defensa Creo Yo creo que ha sido un ataque Yo también Pero ¿sabes lo que pasa? Que antes Le iban a avisar de técnica Por fingir A veces los árbitros Cogen la matrícula Aunque no sea adrede De todas maneras De golpe se lo han llevado Los dos Triple cambio En el Real Murcia Se sientan Nielsen Solarin y Robinson Y ha entrado Aramburu Vladi Y Bolt También hay cambios Por Girona Ha entrado Costa Y también parece Que ha entrado Máxim Esteban Claro, se tiene que sentar Antonio Hester Que ha cometido Su tercera falta personal Igualado Un jugador por cada equipo Con tres faltas En este caso Es Hester por Girona Por el Real Murcia Willam Tendrá dos tiros libres Norris Hasta el momento Impolutos en la línea De tiros libres El Real Murcia Esperemos no ser gafe No sé qué pasa Está con problemas Otra vez en la mesa Me levanto para ver Creo que es en la estadística Bueno En la estadística Que se da ahora Ahora le da el ok Anota Norris Norris No risa lo chulo A lo suyo Lo veo especialmente Intenso En el día de hoy Este jugador Tiene mucha clase Además puede Puede ser diferente En ambos lados Del campo Tanto en ataque Como en defensa Es un jugador Capaz de sumar Y porque tiene Tiene un salto Es espectacular También nos lo ha demostrado Esa envergadura Esos brazos Sí, sí, sí O a bloqueo directo Costa Vamos a ver la continuación Y afuera Sevillano Lo va a lanzar Vaya Rebote Aramburu Comodo Lo ha hecho bien Sevillano Se queda un poquito Atrás Norris Jugando la transición A la Real Murcia Balón para Volte Va a jugar hacia el aro Cambia al lado contrario Ortiz Tiene que cambiar Ocho segundos Uno contra uno Frente a Sevillano De Volte Sabemos que Se lo va a jugar Lanzamiento complicado Final ha cerrado bien Costa Porque estaba Frente a Aramburu Juega el equipo catalán Triangular hacia adentro Balón a esquina Aramburu la toca Muy bien Muy largos los brazos Brazos largos Sí, sí Y se prepara Juanjo Hemos ganado un poco De tiempo de posesión Tan solo le queda Nueve a Girona Con esta defensa Acabamos de haber repetido El ganchito con la zurda De Clint Robinson Mucha calidad en ese movimiento Si es difícil efectuarlo Con la mano buena Cambiar la mano izquierda Es algo que se le exige A algún pivot Pero bueno No estamos acostumbrados A verlo en este jugador De momento Buena defensa Aramburu la ha taponado En la ayuda Muy buena defensa Menos distra Se ha quedado Uy, cuidado Quiere postear Atento Dobla muy bien el balón Y esa es para abajo Para abajo Norris Muy buen pase Aramburu Tiempo muerto Para el partido Alex Formento Vamos a ver la jugada Antes de irnos al descanso Porque la merece Es que casi Hay que hacer un 3 contra 1 Sí, sí Pero fíjate como lo ve Y bueno Lo que hablamos de Norris Así no se sale Transportes El Mosca Nació en Molina de Segura En 1936 Como empresa familiar Todos sus medios Eran un equipo de atracción animal Mínimo para cubrir la necesidad de transporte con la capital Murcia Y una dedicación humana total de cada uno de sus miembros Tras casi 8 décadas de historia y 3 generaciones La empresa se ha transformado en lo que hoy es Una división de transporte terrestre que cubre tanto el territorio nacional como Europa Gestionada por el Mosca Y otra división de transporte marítimo nacional y depósitos aduaneros Administrada por Mosca Marítimo SL Hoy en día El Mosca se ha convertido en un gigante del transporte Referente en todo el país Gracias a la... Volvemos al Príncipe de Asturias Se reanuda el juego con 1'43 por jugar Y para acabar el tercer cuarto Real Murcia 63 Básquet Girona 51 Me comentaba Toni que no Que Real Murcia no ha perdido todavía aquí en casa Y hoy se tiene que romper una racha Y no va a ser la de Real Murcia Porque Girona no ha perdido Y nosotros no lo hemos perdido en casa Bueno, bueno Pero de todas maneras La euforia contenida Porque queda mucho partido todavía Claro que sí Además esto es palocezo Y ya sabemos lo que puede pasar Real Murcia ya ha hecho grandes remontadas Eso no es el juego de Nian Está claro Pero bueno Lo han defendido bien Esta vez Vladio Orlov lo ha defendido muy bien Juan Norris otra vez Juanjo Coello Posteando Aramburu Se le escapa el balón Saque de banda Para el equipo de Girona Un minuto con ocho por jugar A ver si somos capaces De llegar al último cuarto Con esta renta Si no somos capaces De ampliarla Defensa individual Por el equipo murciano Costa juega ese bloqueo directo Continuación Bloqueo de Albert Sabat Ha hecho un buen body check Ha hecho pasos creo yo Pero bueno Buena defensa Que bien Aramburu Sara contra Muy bien Norris Otra vez esa envergadura Y la intimidación de Orlov Sí, sí Muy grande Ha fallado Ha sido muy valiente Está jugando en zona El equipo de Girona La estado de Aramburu 65-51 Menos de 30 segundos Joa Sabat La última posesión Si controlamos el rebote Será para los murcianos Balón para sevillano Otra buena defensa de Norris Y el balón Es nuestro 12 segundos 8 segundos Juanjo con el balón Vamos a esta última jugada Norris Va a lanzar Ojo rebote Se la queda en ellos Y aquí acaba Buen tercer cuarto Para el equipo murciano Que lo ha solventado Con un más 4 65-51 Todo para el último cuarto ¡Gracias! Volvemos al príncipe de Asturias Que da un minuto para la reanudación Y tenemos a Leonidas Ambientando al pabellón Muchas ganas de la mascota Por el momento Le está dando suerte al equipo 65-51 En el apartado de faltas personales Ha acabado igual Como máximo Tres faltas por un jugador En cada equipo Real Murcia Patrick Willam Basket Girona Ya con todo Yo creo que ya No se puede reservar nada Antonio Hester De hecho sale con 2-4 Va a salir con Hester Y va a salir con Robert Koscials El 3-3 salto también Pone un 3-3 salto esta vez Que es el Maxis Esteban Y luego juega con Costa Y Moreno En el banco De momento Sabat Y también menos distra Aparte del senegalés Mornián Está jugando con 3 jugadores 3-4 en el campo Ahora mismo el equipo De Girona El anotador Moreno Y Costa de base Aunque Moreno sabemos Que puede jugar de base Mientras los murcianos Con Juanjo Coelho Patrick Willam Que vuelve Volt Aramburu Y Blari Balón para el equipo Visitante Busca en interior Va a postear Juega triple poste ahí El play es grande Que canastón Que canastón Aro pasado Como la ha escondido No es exento de algo de suerte Porque estaba cayendo Simplemente un canastón Yo he lanzado casi Más la muñeca Pero está en zona El equipo de Girona 2-3 Una zona de ajustes parece Moviendo la pelota El balón tiene que entrar dentro Desde ahí Ataca el poste alto Le ha dado el balón Muy bien Buena defensa Había hecho falta Pero no la han pitado De hecho la asumía Falta de volte era Rayando la antideportiva Sí, se la ha jugado Ha remontado 4 puntos En menos de un minuto Esto es lo que no podemos hacer Ahora hay falta Ahí vemos Como da con los dos brazos Llegado el final Del tercer cuarto Norris estaba con 26 de valoración Con 15 puntitos Y por ello es el mejor Era Gerard Sevillano Con 14 Bolo lanza de 3 Ahí sale Enterrado bien el bloque Le cae una falta A Vladi Estas son de las que A veces decimos Que se pueden ahorrar Los árbitros Se ha quedado un poco Sorprendido Vladi Bueno Forcejean Y bueno La cuestión es que Ha pitado tarde otra vez Si la pita al principio Oye, pues no hay problema Pero Bueno Juega el equipo de Girona A ver si podemos sacar algo Sobre todo desde la defensa Correr un poquito Atacarle Se siente más rápido Qué buen movimiento Ha fallado al final Saca falta al final Han perdido centímetros esta vez Pero bueno Están peleando Muy bien Había defendido muy bien Orloff Le había dado un metro Le daba la penetración Pero luego se ha plantado muy bien debajo Y ha evitado la percanasta En primera instancia Pero al final Poderío del Sí, no El Gester es un coloso Ahí debajo de la canata Pero lo cierto es que Lo había defendido muy bien Como dices tú Vladi El rebote Ha sido lo que nos ha Nos ha penalizado Porque el rebote Lo ha cogido en primera instancia Robert Cosiás Ahí va el primer tiro libre Va con el segundo Esta vez se anota Juega el Real Murcia A ver si somos capaces De atacar esta zona Bueno Y Girona Baja de la barrera psicológica De los 10 puntos de diferencia Hay que atacar Hay que atacar Otra pérdida de balón Creo que va a tener que pedir tiempo muerto Ha recuperado el Amburo Muy bien Se lo va a ahorrar de momento Pero bueno Hay que sacar algo Vamos a ver si somos capaces De atacar bien este ataque Juega volte Juanjo Lanza de 3 Cortito Se va a venir Pero el rebote va a ser nuestro La Real Murcia Casi transcurridos dos minutos Ya del último cuarto Todavía no hemos conseguido anotar 5 puntos por parte De nuestro rival 65-56 Balón para Juanjo Coello Bolt otra vez Patrick Whelan El balón entra por fin Va a tener que atacarle Muy bien Aramburu Muy bien Oh no ha entrado Pero coge su propio rebote Y ha sacado falta esta vez La luchó hasta el final Y sacó Petroleo Es un muy buen movimiento Mucha calidad ahí Sí, le ha caído la falta Al número 10 A Robert Cocials Tiros libres para Aramburu Vamos a ver si seguimos finos Desde aquí Por lo menos hay que sumar Está costando mucho anotar En este último periodo Oh, se ha quedado corto Primer tiro libre que hemos fallado No entra el primero Vamos con el segundo Hay que sumar Y coger esos 10 puntitos otra vez Tampoco Cuidado para el bueno Cuidado que Gran Murcia Gran Murcia viene de perder Dos partidos En los últimos instantes Esperemos que no Ataquen los fantasmas del pasado Sí, el último partido La verdad que fue una pena Se perdió Vamos Yendo ganando En los últimos instantes Balón para Moreno No va No va a ser triple Pero otro rebote Nos están haciendo daño Otra vez Vuelve Cosías Esta vez con balón Juega penetración Lo ha defendido bien Oh, que bien ha doblado Oh Raro verlo fallar ahí Ester falló Pero bueno A ver Han pasado 4 segundos De posesión Hay que pasar rápido Del centro del campo Hemos pasado Por lo menos Pero bueno Está costando mucho anotar Ya no solo en una canasta La zona se ha atrasantado Para los murcianos Volte Lanza de 3 frontal Otro fallo Creo que Rafa Va a tener que pedir tiempo muerto Lo tiene avisado Ya no sé si anotan Si fallan Lo quitan Si no volverán los cambios Supongo Que en breve Ojo Este es peligroso Ha errado El aro se ha hecho pequeño De golpe Están perdonando Girona Y claro También son momentos claves Para ellos Si ahora no anotan Se les puede ir la oportunidad Efectivamente Ellos ya no pueden perdonar Se preparan De hecho Sabá Se prepara Sevillano Hay que ver A quién pueden sustituir ahora Porque es un equipo Que está defendiendo muy bien Muy bien movido ahora Huila No ha anotado Pero esta vez Está mejor movido Defendemos esta transición Costa con balón Frente al Juanjo Coelho Van a jugar al lado contrario Ese bloqueo directo Con Hester A ver la continuación Huila Estaba de espalda Si no se podía haber hecho Con el balón Despiste total Tiempo muerto Anasta de Cosiás Lleva al partido Se colocan a 7 65-58 Tiempo muerto Imagino que tratarán De trabajar Esa defensa contra Zona Terrabus Empresa de alquiler privado De autocares Y microbuses Se alía Con el Real Murcia Baloncesto En sus desplazamientos La empresa